muy chiquito, a ver martes martesito ya que nos corrieron vamos pasando tiralo ahorita vas a sacar cruz grandes ok llegamos y agarrando primer lanzamiento esta chiquito el segundo del día ya Juanito ya graba ya su familia tercero señores aquí con Juanito segundo haciendo esquina ahi los camaradas mira esquina rocas de aventura ahi esta ahi a ver Juanito te va a acabar una perchita a ver y asi un poco chico elona pero ahi esta como dicen captura es captura mira mi camarada ya agarro otra pero una modelona viene la ara ay que onda Don Willy no te acabes martes jajaja jajaja uuuh cuantas llevas? dos dos y yo cuatro ya se armó la britanga mira mira nomas otra cuantas llevas? cuatro cuatro? mira nomas que chula de marzo que onda compa Willy? no te acabes martes hoy es sábado opa otro es sábado bueno ahi va la cosa cuanto llevas? cuatro ah? y yo? cuatro? iguales ya? cuatro 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 ahi esta a ver arrimala para aca sueltala Juan no se va? epa la primera percha del compa Willy esta no se va? no se va? no tu si que andas con todo ahora me cae? eh? a ver enséñalo a ver enséñalo no se va? a ver es que la persona esa la puedo usar de carnada no? si no se va? no tu si que andas con todo ahora e? si bla 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 y acá hay otra perchita ya, ya llevamos varias pero son muy chiquitas a ver espérate